Chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos en el mercado de invierno Aunque poca cosa vamos a hacer en este mercado Vamos a añadir alguna salida en forma de cesión Lo importante es que vamos a tener Liga Que vamos a tener la Supercopa de España Y no se si hoy nos meteremos incluso en la Copa del Rey Ya veremos como va avanzando el episodio Terminamos también el episodio de la primera vuelta de la Liga Sumamos 42 puntos, la verdad una primera vuelta bastante floja Pero suficiente para ser primeros Así que, vale Pues vale, pues vale, que te digo Vamos a darle al primer partido de hoy Contra el Athletic Club, un equipo que está en posiciones europeas Lo vamos a hacer en visual Después tenemos una semifinal contra el Barça Y una final contra Sevilla o Atlético de Madrid En caso de ganar al Barça, que entiendo que sí Entiendo yo que sí que va a ocurrir Así que nada, vamos a la rueda de prensa Y a comenzar con el episodio de hoy A ver, el partido acabó en empate a uno la última vez Ya, sí, sí, ya Ya No vamos a empatar esta vez No vamos a empatar esta vez Yo os aseguro que no vamos a empatar esta vez A ver, que sí, conseguiréis acabar con esta mala racha No sé, tío Mira, he contestado a esa sin querer porque pensaba que iba a ser una respuesta buena Es que no lo dan las respuestas Simplemente elijo la que creo que va a subir más la moral de la plantilla Porque la rueda de prensa no tiene mucho sentido Bueno A ver El Athletic Club, después el Barça Pero bueno, yo creo que hay tiempo de recuperar entre un partido y otro Es verdad que aún así, bueno, podríamos hacer algún cambio Sí No No, no, quiero golear al Athletic Quiero golear al Athletic El objetivo de este partido no es ganar Es golear al Athletic Por empatar en la simulación rápida en la ida Athletic Club, Real Madrid, en San Mames Comenzamos Y vamos a buscar la goleada Ojo, ojo a Jovic Ojo a Jovic Vamos Ahí está el primero Vinicius Junior Venga, a por más, a por más Esto que no pare ¡Oh! ¡Qué ha hecho Courtois! ¿Qué ha hecho? Se lo ha comido Gol en propia ¿Qué ha hecho? Hola, hola, hola ¿Qué ha hecho? Hemos empezado bien Courtois ha regalado un gol Y después López Pues está siendo el mejor 8'2 de valoración Así está el tema Ojo que nos metemos ya en 10 De valoración López Vamos Para esa López Para la Incluso después del gol Sigue teniendo 10 de valoración Vamos Ahí está Holland marcando el 1-3 Venga, tío Teníamos que golear Si es que lo he dicho, tío Si es que estábamos para golear el partido de sobra Se acabó Ganamos 1-4 Al Athletic Club 15 tiros 14 oportunidades de gol López Que se ha quedado en 9 de valoración Porque le hemos acabado marcando 3 goles más Que si no Se quedaba en 10 Y el Athletic ha tirado una vez Y se lo ha comido Courtois Yo no sé qué ha hecho Courtois La verdad Es que se ha metido el gol en propia Courtois Yo no sé qué ha hecho No sé qué ha intentado Es que no lo sé Parecía un tiro muy flojo Pero bueno Le llevamos el partido Y lo de Courtois Bueno Siempre para muy bien Tampoco podemos ahora matarlo Porque ha fallado una vez Ni podemos ni debemos Premio al manager Premio al manager ¿De qué? Al manager del año Efectivamente me llevo al manager del año Como casi siempre O como siempre, la verdad No sabría decirlo si ha sido siempre Bueno Lo importante Clásico Lo importante es que hay Clásico Ese Sevilla Atlético de Madrid Pues subo Ese juega el mismo día que el mío No es el mismo día que el mío Va a ser un día después Lo que me permite a mí Llegar mejor físicamente Tenemos Clásico contra el Barça ¿Podréis conseguir la victoria? Sí Yo intento que sí ¿Quién es que Barcelona está preocupado Por ser vuestro próximo rival? Me da igual ¿Esperan caras nuevas en el club? Nada, en invierno Yo no soy partidario de fichar en invierno No lo soy No lo soy Porque para algo tenemos el mercado de verano Para hacer una buena planificación de plantilla Para toda la temporada Mercado de invierno es un mercado de corrección De que a lo mejor ha habido alguna lesión De que algo que habíamos planificado No ha salido bien Pero Estamos realmente bien No necesitamos ninguna incorporación El Barça Que sale con ese equipo Que ahora revisaremos Y nosotros Que salimos con el nuestro Vaya, aquí Poco cambio Poca rotación aquí Poca rotación aquí O bueno Algo de rotación Sí, vamos a hacer algo de rotación Porque en caso de llegar a la final La final es muy cerca Entonces vamos a poner por ejemplo A Casemiro Asensio está en 83 Por ejemplo Mira, Asensio lo podríamos dejar fuera Y... Hubo Por Vinicius Movemos un poquito Lo justo Lo justo y necesario Movemos Vale Pues partida contra el Barça El Barça ¿Con qué sale? Lo vemos ahí Bueno, espérate Lo vamos a ver ahora Porque este es una semifinal La semifinal la vamos a ver completa Contra este gran portería Maguire Kimpembe Sardela Yo cancelo No sé quién es Sardela Kanté, Frenkie de Jong Kudus Trincao, Dialek Y Ansufati Maguire de lateral derecho Mbappé Debes tener el día Mbappé Debes tener el día Kimpembe De central derecho Sardela Sardela Sardella No sé quién es ese jugador La verdad No tengo ni idea Y Kudus Que ya lo vimos en el anterior partido Viene ahí hasta Kudus No sé quién es Kudus Pues bueno Pues este es Kudus Este es Kudus El que llega a la primera jugada De ataque del partido Y marca gol Este es Kudus No, no Este es Kudus Este es Kudus A ver Kudus Y a ver el Barça A ver la tocada de huevos Ahora del Barça En Holand En Holand con Valverde Disparo Ter Stegen Por favor No quiero un Ter Stegen De 10 de valoración Yo no sé qué actualización Le sacaron al juego Pero ya la anterior temporada Tuvimos super porteros Casi siempre Y esta temporada Va por el mismo camino Parece que es una actualización Que sacaron al juego Y que han mejorado los porteros Y ahora los porteros son Pesadísimos Tú, tú, tú Que se viene arriba el Barça Vamos a frenar esto ¿No? A ver si conseguimos atacar Por aquí Viene Mbappé Viene Mbappé Con Maguire El centro Holand No ha llegado Maguire Ni de coña A parar a Mbappé Tampoco nadie ha corrido A tapar el centro A la altura de Holand Así que nada Empate Bien Y ahora que vengan más Y ahora que vengan más A ver si vemos un poquito a Kubo Tío A ver a Kubo A Kubo bien Me gustaría ver a Kubo bien A ver si A ver si tiene el partido Ese balón de Hendricks No es demasiado bueno Recupera el Barça Cuidado ¿Dónde está la defensa? Ha sido fuera de juego Pero yo no sé dónde estaba militado Estaba corriendo Valverde a ese balón Hendricks con Mbappé Qué bueno pase de Hendricks Ahí ha llegado Mbappé Ha cortado la defensa del Barça Recupera el Barça A Kubo con Holland El balón para Mbappé Fuera de juego Juega el Barça Juega el Barça ¿Qué tiene el Barça por ahí? Tenía Coutinho, ¿no? ¿Verdad? Tiene Dembélé Tiene a Memphis Van der Bremen No sé quién es Tiene a Mateus Cuña Tiene a Debrich Bueno, tiene alguna cosita por ahí Pero son peores que nosotros, ¿eh? Lo son Viene Mundi Vamos a ver Mundi Se equivoca en el pase Vamos, se equivoca Se lo ha dado directamente al jugador del Barça A veces pasa, ¿eh? A veces pasa que te dan unos pases que dices Esto que acaba de hacer el South ¿Esto qué es? Eso lo están haciendo mucho últimamente Y no sé qué es Es como un intento de pase Pero flojísimo Flojísimo Bueno, empate a uno al descanso El Barça ha llegado la primera vez partido Y... Y ya Y ya Nosotros no lo han tampoco mucho más Es cierto Pero yo creo que llegaremos Llegaremos a la segunda parte Hay que confiar en la segunda parte Tiene Kubo El centro no es bueno La parte de Stegen Va a intentarlo el Barça ¿Quién es el 10 del Barça? Ah, eso es Sufati Fija Sufati no se ha ido Ojo ese balón Vale, ha cortado ahí Ha cortado ahí Venía trincao Bastante libre Adiós, lo tenemos que liar Mira, está apareciendo ahora Kubo por dentro Ahí está Kubo A ver qué intenta el japonés Deja para Kylian Atrás Mundi De nuevo Kylian Balón para Pared Este con Valverde la frontal Deja para Hendricks Asaf Cómo aparecen nuestros jugadores de ataque Y cómo se ha metido Asaf Fuera de juego Queda media horita, eh Está pasando el tiempo Me llega el segundo gol, eh Y el problema es que pueda llegar un segundo gol del Barça Ese es el problema A esa, vale Sí Cuidado el Barça Cuidado Kudus, Kudus, Kudus Ha sacado Courtois Ha sacado Courtois Eh, no sé quién es Kudus A punto de estar Hacerme un doblete Y dejarme fuera de la Supercopa, eh Tú, tú Que se nos complica esto Quedan 20 minutos para el final En cuanto pueda Haré cambios Viene Asaf Entre ese set, tío Hay cosas que hacen a veces Que no tienen ningún sentido A ver, está bien Recuperamos ese balón La salimos bien ahora Asaf con Hendricks Vamos a saber Hendricks Con Kugo Balón para Haaland Kugo, Haaland Deja para Hendricks Entra la área Haaland La ha querido dejar para Mondi No ha llegado ese balón Por muy poco Podría haber tirado Haaland desde ahí Pero ha querido hacer el gol más fácil con Mondi Y hemos acabado perdiéndola Nos hemos metido en más del 80 Esto es lo que pasa en muchos partidos Y no puedo hacer los cambios O los hago muy tarde Viene Kubo No quiero prórrogas Viene Haaland Con Varela Varela, Varela La frontal Deja para Haaland Hendricks Minuto 86 de partido Mercó Hendricks El 2 a 1 Ya ni voy a hacer cambio ni nada Ya a estas alturas Para qué Nos vamos a llevar La semifinal Uy, ajustado con el Barça, eh Aunque creo que somos bastante mejores De lo que el resultado refleja Creo que somos bastante mejores De lo que el resultado refleja Pero bueno 2 a 1 Victoria Y a la final Hay partidos en los que puedes sufrir un poco más Como ha sido este caso Y hay otros en los que Bueno, disfrutas Disfrutas del partido Esta vez nos ha tocado sufrir un poco Pero hemos conseguido el objetivo que era Llegar a la final Que será contra el Atlético de Madrid A ver Tenemos resultado de la otra semifinal 1-2 Bueno, también justito También justito Vale He ofrecido por Zorich Me da igual Y hay cambio del Real Madrid-Leganés Vale Lo jugamos el miércoles Está a final el domingo Y la copa Pues igual me mueve el partido de Leganés Para jugar la copa, ¿no? No sé si la copa es aquí Yo creo que la copa es aquí, eh Yo creo que la copa es aquí El partido de Leganés Creo que lo van a volver a mover Bueno, Real Madrid-Atlético, chicos Real Madrid-Atlético Derby Último resultado Fue un 6-1 Si no me equivoco Bueno, no sé si vamos a meterle otra vez Ahí, joder Pero que somos mejores que el Atlético Yo creo que es una realidad ¿Afectará el resultado el último partido? No, no afectará, hijo No afectará ¿Esperan caras nuevas en el club? No, no se esperan caras nuevas en el club No se esperan caras nuevas en el club De hecho, no hubo caras nuevas en verano Y probablemente tampoco vaya a haber caras nuevas en invierno Puede ser una temporada sin fichajes Puede ser una temporada sin fichajes Y en la que sigamos ganándolo absolutamente todo Sería increíble Sería increíble Pero puede pasar perfectamente Bueno, el Atlético hasta ahí Está cansado Hay que decir que el Atlético Tiene un cansancio Acumulado importante Que ha jugado la semifinal Pues como muy tarde la han jugado el jueves Y yo he jugado el miércoles Un día más de descanso Se nota Se nota Pero de todas formas Yo creo que es una cuestión también de resistencia Que mis jugadores tienen muchísima resistencia Bueno, nada El Atlético está ahí Salio Chicos, final de la Supercopa de España Otra temporada más, ¿no? Con la Supercopa de España En el mes de enero y todo esto Bueno A ver qué tal nos va, ¿no? El Atlético lo vemos ahí Sale con Oblak En Bemba Mingueza Conza Saka Yo no sé si es Bukayo Saka Está jugando Bukayo Saka En medio centro defensivo En la derecha Como carrilero de Paul La izquierda Martial Goretzka Suamení como interiores Arriba Camello Y Joao Félix Y ojo que venimos ya Que viene Vinicio Que viene Vinicio Es el centro corto Juego ahora Asensio Disparo muy forzado Atrapa Jamo Black Vinicio y Asensio Que no han jugado antes Podemos han descansado En el partido anterior También de Ligue Está ballado Félix Se disparó flojito Fácil para Courtois Vale, pues a ver qué tal, chicos A ver qué tal Yo confío en ganar este partido Quizá no meterle 6 goles Pero sí, 2, 3 Sí, yo creo que no puede ocurrir, ¿eh? No lo intentábamos ahí No ha llegado ese pase Juega ahora el Atlético de Madrid Cuidado la banda derecha, ¿eh? Cuidado la banda derecha Veo mucha libertad Bien de Ligue Lo sacamos, lo sacamos Tienes a Varela solo Varela solo, Varela solo Bueno Asensio también Apertura para Vinicius A ver Vinicius ¿Qué hace Vinicius? Con Valverde, Federico Con Vinicius Asensio Disparador rechazado Va a salir De banda Varela Vamos a ver Varela Con Valverde Valverde con Haaland Haaland deja para Vinicius Vinicius que pierde dentro del área Delante de Consa Recupera al Atlético de Madrid Buscando siempre la banda derecha La banda derecha Esa de De Paul Está quedando libre Demasiado Que después Mondi va a recuperar rápido Pero Igual debería estar más adentro Vinicius El centro Va a ser el saque de banda Primera parte De momento Sin mucha historia Viene Asensio Vinicius O Black Momento de valoraciones Llama Black Lidera Vinicius Para Asensio Asensio Para Valverde Vinicius Que la ha vuelto a perder Dentro del área Aunque está siendo Lo más peligroso De esta primera parte Vamos a ver Quién es este Por la izquierda Supongo que es Martial No Es Someni El centro El centro ha sido bastante flojo Recuperamos ese balón Va a ser una de las últimas En la primera parte Marco Asensio Con Valverde Asensio Bueno ha militado La apertura para Vinicius No es buena Recupera al Atlético Y se acabó La primera parte Cero oportunidades de gol Aunque hemos tirado Cuatro veces Un tiro tirado Al Atlético de Madrid Muy aburrida La primera parte Muy aburrida La primera parte Sin ocasiones Sin ocasiones Necesitamos un poquito Más de Precisión En los últimos metros Viene ahora Mbappé Mbappé con Valverde Valverde Ese disparo rechazado Ojalá Lo ha salvado Ola Ola Se rechace Que había cogido No era malo Ola Vinicius Ojo ojo ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho Vinicius? ¿Por qué ha intentado Pasarlo otra vez En lugar de tirar? No lo sé Ya va por 8,4 Ola Valverde Con Asensio Asensio para Holland Ola 9,4 Asensio el córner Ahora El remate De Matais Elik Que temporada De córner Se estamos teniendo Marca El neerlandés Nos ponemos 1-0 En la final Esto ya tiene mejor pinta Esto ya tiene mejor pinta Y a Oblak Que le ha bajado De 9,4 A 7,9 No se pase Courtois fácil Nos vamos a meter casi Al 65 Los cambios A puntito de caer Cuanto pare el juego Estudiaremos ¿Quién puede salir al campo A apoyarnos En estos últimos minutos De partido Intento al Atlético Lo intenta Yago Félix Se ha ido Yago Félix Y le ha hecho penalti ¿Qué ha hecho Yago Félix En todo el partido Recibir este balón Irse de asaf Y liármela Esto es lo que ha hecho Yago Félix En el partido En el lanzamiento De Joe ¡Vamos! ¡Vamos! Atrapado Bueno, atrapado no Rechazado Pero bueno, parado Al fin y al cabo ¡Uff! ¡Qué librada, ¿no? ¡Qué librada, no? ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Eh, vale Cambios Asensio Vamos a meter Asensio en la banda Vamos a meter A Rodrigo Es que quitaría Asaf, ¿eh? Quitaría Asaf, ¿eh? Vamos a meter A Valverde de lateral ¿O qué? Vamos a meter A Valverde de lateral Y voy a poner Rodrigo Oez De extremo En lugar de a cubo Y Hendrix En la media punta Con Asensio De interior Vamos a jugarlo así Vamos a jugarlo así Viene el Atlético Ha salido Casemiro también, ¿eh? Precisamente Ahí está Casemiro Despejando ese balón Lo hemos perdido Pero recuperamos rápido Valverde de lateral Yo creo que puede tener Buenos minutos, ¿eh? Valverde es un cañón Valverde es un cañón En cualquier posición ¡Ojo ese balón! ¡Madre mía! ¡Qué jugada, tío! Marco Asensio Con Rodrigo Es el centro para Mbappé Que estaba solo 2-0 En esta jugada Rapidísima, ¿eh? Rapidísima Y que hemos iniciado Con Valverde La banda derecha En ese lateral Muy bien Muy buena jugada esta Muy buena jugada esta Que nos va a llevar A ser campeones En la Supercopa de España A ver A ver Yo no sé cuántas van Saca ese balón militado Cuidado que es Atlético Bien cortado ahí Sigue intentando Al Ártico de Madrid Otra vez No me lo puedo creer ¿Le ha hecho penalti otra vez? ¿Le ha hecho otro penalti? Vale El primero me había parecido Muy claro Este segundo Claro, es que tampoco Vemos círculos de moverse Tampoco sé Cómo ha sido esto, ¿no? No me lo puedo creer Ha tirado los dos Al mismo lado yo, Félix Y los dos Los he parado con Courtois 2-0 Dos penaltis parados Al Atlético de Madrid Madre de Dios A ver, tendrá aquí El expected goals 1-8 ¿Cuánto suma El expected goals Los penaltis? Paradas Pero no te pone cuánto Es que claro Es que han tirado 3 tiros 3 tiros Y tiene 1-8 El expected goals Es que los expected goals Vienen prácticamente Todo de los penaltis Un penalti en expected goals Creo que es 0-7 Creo que es 0-7 O algo así Es decir Los dos penaltis 0-7 0-7 Son 1-4 Total, ¿no? Y 0-4 El otro tiro que han hecho Que no han hecho casi nada No han hecho casi nada No han hecho casi nada ¡Oh! Y ese tiro que ha sacado Django Black 8-7 Courtois Claro Es que he parado dos penaltis Con Courtois Bueno Vamos a entrar a los últimos minutos Chicos Para ver la celebración del título Bueno Me he colado ahí, ¿no? Me he colado ahí un poco Hostia, ¿dónde están las defensas? ¿Defensas? Vale Llega el verde Llega Federico Este balón de Courtois Que no es bueno Pero que va a terminar ya el partido Chicos Ganamos 2-0 El Atlético de Madrid La Supercopa De España Ganamos el primer título En juego de la temporada No, el segundo, perdón Primero fue la Supercopa de Europa Y ahí está Primer título del año Eso sí Primer título del año 2027 Además parece que estamos jugando En el Metropolitano, ¿eh? Sí, sí, sí Estamos jugando en el Metropolitano Y pone Atlético de Madrid Por todas partes Pues ahí lo tenemos Va a subir Thibaut Courtois Como capitán del equipo A recoger el título Bueno, el capitán real es Casemiro Pero ya sabéis cómo es esto, ¿no? Capitán es Casemiro El segundo capitán es Courtois Pero claro Como Courtois ha sido titular en el partido Pues mantiene Brazalete Y es el que Va a levantar el título Nuestro portero belga A Jirafa A Jirafa Coge el título Coge esa Supercopa de España Levanta al cielo de Madrid Al cielo de España Del mundo Ahí está, tío Gran partido el suyo además, ¿eh? No sé si Creo que MVP no Pero sí de los mejores, ¿eh? Sí de los mejores A ver, ¿esto se puede ordenar por valoración? Sí Ah, pues mira, sí Courtois Courtois a MVP Courtois a MVP del partido Con 8-8 Seguido de Mbappé 8-1 Feliz que ha marcado un gol de córner Asensio ha dado una asistencia en el córner Y además ha participado en la jugada del segundo gol también Y Rodrigo que ha tenido pocos minutos Pero bueno, bastante importantes esos minutos que ha tenido, ¿no? Con esa asistencia de gol Pues muy bien, chicos Muy bien Muy bien Nos llevamos a la Supercopa Nos llevamos a la Supercopa Muy bien, me gusta Sí, sí Me gusta Hola, ¿qué queréis comentar? Esperamos a una victoria tan clara Tan clara no ha sido, ¿no? Tan clara fuera de la liga Que le metimos 6 Y ha sido 2-0 Esa de la victoria es Akimi sigue sin sacar su mejor juego No sé de qué me estás hablando Bueno, me he sacado de una amarilla He hecho un penalti Es verdad que he hecho un penalti No he estado acertado ahí haciendo el penalti Pero no discuto el rendimiento de las RAS para nada La prensa, sí La prensa tiene que discutirlo todo Yo no Vale, lo de Kamavinga 100 millones, no Nos hemos llevado a la Supercopa, ¿vale? Ya con la Supercopa fuera Entra en juego la Copa del Rey Ah, vale, no La Copa del Rey es una semana después Es que aquí el calendario de la Copa del Rey No está bien hecho El calendario de la Copa del Rey No es como el de la vida real Bueno, nos ha tocado el mirandés Rival fácil, rival sencillo para la primera ronda Por lo que jugarán los suplentes Pero eso será ya El siguiente episodio Sí, este, chicos, lo vamos a dejar aquí Supercopa de España El mítico episodio del mes de enero de la Supercopa de España Pues ese ha sido este de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!